¿Qué dice la normativa como la nación de la universidad? La ordenanza sobre todo, que cree que la ordenanza de la universidad. El nivel especial, máximo de cinco niños. Gracias. Pues estamos diciendo mucho tiempo. ¿Qué es eso que es un primer especial a mí? ¿Qué es eso que es un primer especial? ¿Qué es eso que es un primer especial a mí? A partir de la semana, pon la pie, pon la pie. No acepten más de 25 prazos. Y nosotros vamos a hacer un reunión con el corporeo. A partir de la semana, pon la pie, pon la pie. No acepten más de 25 prazos. No, a partir de la semana. No acepten más de 25 prazos. A partir de la semana. A partir de la semana. Gracias.